Damos comienzo a la rueda de prensa, posterior a la Junta de Portavoces. Como bien saben, la próxima semana, en esta semana estamos en comisión, todo el trámite parlamentario de presupuestos, la próxima semana se celebra el pleno con las comparecencias de los ministros. Y desde esa perspectiva quiero trasladar un mensaje de optimismo respecto a la evolución en materia de negociaciones y avance en materia de la aprobación de los presupuestos generales del Estado 2022, que, como hemos reiterado en numerosas ocasiones, son un instrumento fundamental para seguir en la senda de la recuperación justa, por la que este Gobierno está trabajando intensamente cada día con todas las medidas que estamos implementando. Precisamente, hablando de medidas diarias, hoy es un día en el que debemos poner en valor la decisión, la aprobación por parte del Consejo de Ministros del impulso a la escolarización del primer ciclo de educación con cerca de 65.382 plazas nuevas. Eso es un paso importantísimo. También esta semana hemos comenzado la tramitación en el Congreso de los Diputados la ponencia de la Ley de Formación Profesional, que prevé más de 5.400 millones de inversión y un nuevo modelo de formación profesional que va a permitir acercar el mercado de trabajo bajo el ámbito educativo y establecer un marco nuevo de oportunidades para los jóvenes en nuestro país. Por lo tanto, estamos dando pasos importantes en materia de impulso a la actividad económica. Los indicadores en materia de generación de empleo son claros. Estamos en una línea clara de recuperación económica y, de esa perspectiva, el Gobierno va a seguir impulsando, no solo en el ámbito educativo, también en las políticas activas de empleo, en las iniciativas orientadas a seguir protegiendo e impulsando la actividad económica y todo el tejido productivo y avanzar en la recuperación justa de la que estamos constantemente recordando que este país está creciendo, que está recuperando la actividad económica y que en ningún caso, a pesar de los mensajes confusos del líder de la oposición, está en quiebra. Por lo tanto, estas son las medidas de impacto que se están tramitando. No son pocas las iniciativas que estamos tramitando en este momento de especial relevancia para el conjunto del país, especialmente las orientadas en el ámbito económico, educativo, formativo. Y en esa línea sigue trabajando el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista.